que onda van en internet y gente que nos ve a través del límite de tiempo la verdadera central de la lucha libre pues bueno hoy aparte de ser pues un día especial una fecha importante pues me encuentro con grata compañía la verdad licenciada maricela como está y bueno pues nuevamente sorprendiéndonos con esta ofrenda que bueno recordando a grandes personales de la lucha libre y bueno aquí también fuese el fundador de esta empresa claro que sí la verdad me siento muy contenta de tenerte aquí y bueno visitándonos porque triple a también poniendo su granito de arena para que estas tradiciones mexicanas que tanto nos encantan a todos nosotros la verdad sean del agrado a todos esos seres que se nos fueron estamos muy contentos y no solamente nosotros si no sabes que en cada en cada hogar cada hogar de este hermoso país siempre tenemos un ser que se nos fue entonces pues imagínate estamos viviendo ese ambiente de fiesta y de alegría para bueno esta ofrenda bueno como le decimos llena de personalidades de la lucha libre pero también pues bueno vemos que solamente también un homenaje a gente que trabajó con ustedes que a que ayudó a forjar este emperador